Hola, hoy les voy a preparar un postre que queda riquísimo y esto es lo que voy a ocupar. Una taza de crema ácida, una taza de crema de coco, piña de almíbar, una lata de leche condensada, una lata de media crema para decorar cerezas y polvo para preparar gelatina sabor piña y coco rallado. Aquí en la jarra voy a desolver el polvo de la gelatina. Le voy a poner primero el polvo para ponerle el agua caliente y no se vaya a quebrar la jarra. Le voy a poner el agua, está bien caliente. En total son 6 tazas de agua, 3 tacitas de agua por cada paquetito de grenetina. Mi gelatina ya está un poco fría, la voy a vaciar en este refractario. Le voy a poner poquito aceite en el refractario para que sea más fácil desmoldarla. Y ahora lo voy a poner con una servillita. Ahora sí, ya la voy a poner, nada más que le voy a parar aquí con la cuchara para que no se me vaya a salir del refractario. La que me sobró la voy a poner en otro refractario porque aquí no me va a caber y luego me va a quedar muy gruesa. Y lo que ocupo es cortarla en cuadritos más al ratito que esté bien fría. Ahora sí, la voy a llevar al refrigerador hasta que cuaje. Voy a mezclar las leches. Voy a poner primero la de coco que es la que está un poquito más líquida. Ahora le voy a poner la media crema. La leche condensada. Y por último le voy a poner la crema ácida. Para poder revolver más bien lo voy a revolver con este globito. Se puede poner a hacer así. Como si fuera un molinillo. La piña esta la voy a partir en cuadritos. La gelatina ya está bien cuajada. La voy a cortar en cuadritos. Pues ya me voy a servir esta ensalada navideña. Bien, le pongo la gelatina de piña. Y le voy a poner piña en almíbar. Y esta crema yo la metí en el refrigerador para que estuviera frillita. Voy a poner poquito coco rallado. Y una cereza para decorar. La gelatina de piña quedó bien macicita porque le puse poquito menos de un litro de agua. Así le pongo la crema. Miren, está espesita porque estaba en el refrigerador. Pongo el coco rallado. Y la cereza. Me salieron 18 vasitos de esta ensalada navideña. Es piña colada. Y miren qué bonitos se ven. Ya voy a probar. Está riquísima. Quise hacerla de forma individual. Pero si gustan la pueden hacer en un recipiente toda junta. Háganla, les va a gustar mucho. Muchísimas gracias por estar aquí. Yo los espero en el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!